hola a todos hola amigos de españa soy axel y estoy muy feliz de anunciarles que el 26 de junio voy a estar en barcelona en el music hall presentando tus ojos mis ojos y el 28 de junio en madrid en la sala galileo galilei tan importante también así que bueno espero a todos a compartir juntos este concierto ambos conciertos donde van a vivir y vamos a vivir todos una noche les aseguro inolvidable